Y en este nuevo resumen de hoy veremos lo mejor del partido de Messi con el PSG. Así Cristiano ayudó a que el United consiga una agónica victoria. Lo más destacado de esta jornada europea, las críticas al Barcelona, otra vez por el Real Madrid y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este primer resumen del día en donde estaremos repasando todas las emociones que se vivieron principalmente en Europa en una jornada súper cargada de partidazos y emociones como todo lo que fue la victoria del United otra vez con Cristiano como protagonista y otra vez Messi siendo titular por primera vez ante su gente en otro partidazo del PSG. Sin dudas otra mañana tarde llena de emociones que estaremos repasando juntos en esta gran comunidad en la que si vos todavía no sos parte te invito a suscribirte, solo entrando ahí unos segundos para ser parte de este lugar en el que disfrutamos el fútbol con los videos todos los días. Mi nombre es Joaco y con esta maratón lista vamos a correr ahora este gran resumen de hoy. Y después de la maratón de emociones de ayer, este súper primer resumen lo arranca el bestial Ajax que sin piedad volvería a ser noticia por sus goleadas. Ahora sería un 9-0 al humilde Cambur con la particularidad que harían gol 8 jugadores diferentes. Igual de curiosidades otra más llamativa la traería Igna, un miembro de esta comunidad de Mendoza que nos compartió por Instagram como en Rusia el árbitro se olvidó la moneda para elegir quién sacaba por lo que buscando la suerte los retó a un piedra, papel o tijera para buscar quién elegía. Un momento muy viral con el que arrancaba este resumen en el que le agradezco a Igna por pasarnos esto por Instagram. El lugar en donde podés pasarme estas noticias para ser parte del próximo video que ahora sigue en Alemania en donde el Leverkusen, a pesar de esta criminal falta que lo dejó con 10 jugadores, encontró la calma para ganarle 3-1 al Stuttgart. El Dortmund con un intratable Haaland vencería 4-2 al Unión Berlín con doblete del Noruego a puro golazo. En tanto el líder Wolfsburgo pincharía empatando 1-1 con el Frankfurt de Borré, siendo alcanzado con esto en la punta ya por el Bayern, teniendo al Borussia en el segundo lugar con 12. Así como disfrutamos a fondo por OneFootball, la aplicación que no puede faltarte en tu celular, en la que vivimos toda la jornada europea a tiempo real con el minuto a minuto de cada partido para no perdernos de ningún detalle, dato y estadística de nuestro equipo Liga o jugador favorito. Sin importar en donde estés, ayudándonos a seguir cada partidazo a tiempo real y lo mejor totalmente gratis. Una alta aplicación llena de información que te invito a descargártela del link en la descripción o escaneando el código QR en pantalla. Y de esta enorme recomendación nos trasladábamos a Italia con una enorme Serie A que nos abrió las puertas con la Roma que a pesar del alto gol de Pellegrini tirando este taconazo, caería 3-2 con el Gelas Verona. En un día en donde se vivía también el partidazo entre Milan y Juventus, que dejó atrás su mal presente en el torneo para arrancar con esta furiosa contra en donde Dybala puso a correr a Morata, poniendo el turbo para encabezar esta sobrada definición, gritando el primero. Aún así los rossoneros amargarían la alegría con la cabeza de Revic para poner todo igualado 1-1, escalando a la punta compartida con el Inter y curiosamente mandando a la Juve a puestos de descenso. Mientras tanto en España el día amanecía con Koeman, que previo al partido del Barcelona de mañana se defendió de las críticas por perder contra el Bayern, declarando que antes que él, con Messi en cancha, el equipo perdió 8-2 y ahora con Juveniles solo 3-0. Más de un año pasado el Barça perdió 8-2 contra el Bayern y acabó jugando con Messi, con Griezmann, con Suárez. Otro día acabamos el partido con Menguesa, 22 años, Araujo, 22 años, Valde, 17 años, Eric García, 20 años, Gaby, 17 años, Pedri, 18 años, Demir, 19 años. ¿Y vos crees que el Barça mejoró a comparación de antes? Aún así el DT seguiría en los micrófonos confesando no tener miedo a equivocarse y también que a Alcuna Güero aún le falta para volver a las canchas. Una noticia desalentadora para los hinchas que repudiaron en las afueras del estadio al DT por no poner al canterano Ricky Push a pesar de cumplir siempre en cancha. ¡Hola Ricky cabrón! Y en medio de las críticas muchos cuestionaron al Barcelona al filtrarse la posible tercera camiseta del equipo para la temporada siguiente, en el aniversario de los 30 años de la distinción de la Cruz de San Jordi en el escudo. Igual no sería esta Cruz el tema, sino el blanco de fondo, un color prohibido al recordarle a su clásico el Real Madrid, generando un repudio tal que los dirigentes del Barça se comunicaron con la prensa explicándoles que será gris y no finalmente blanco para intentar calmar sus críticas. ¿Y vos qué pensás? ¿Te gusta esta camiseta? ¿Y de gustos la Liga seguía rodando su fecha 5 con el empate 0-0 entre la Real Sociedad y el Sevilla en un partido en donde Bono se haría figura tapándole el penal a Oyarzabal? Y para cerrar el día en un duelo de punteros, el Valencia recibía al Real Madrid que tras confirmar la dura baja de Bale, que otra vez sufrió una fuerte lesión rompiéndose los isquios tibiales y quedándose afuera por cerca de dos meses, el merengue salía a la cancha ilusionado conseguir la racha de triunfos de Ancelotti, el DT que cumplía hoy 800 partidos dirigiendo clubes. Un logro que no empezaba tan bien por duro, el delantero del Valencia que aprovechó un error en el despeje sentenciándolo con una enorme volea. Y aunque los locales ya festejaban, a falta de 5 minutos callaría a todos Vinicius, que de primera empataba llamando con esto increíblemente al final a la salvadora cabeza del siempre presente Benzema, que empujó con orgullo la remontada para poner al merengue como único puntero del torneo, por delante de la Leti, el Valencia y la Real. Y de la peleada Liga Española en Inglaterra la cosa no estaba tan distinta, en donde en un país pasional, en medio se hacía viral por el velorio que lo organizaron los hinchas del Oldham a su mismo club de la cuarta categoría en modo de protesta por los problemas para comprar entradas, la jornada de Premier abría con el Brighton. La revelación que de penal y de cabeza encontró los caminos para vencer al Leicester, que a pesar de descontar con este alto gol a puro toque y taco con Vardy, caería 2 a 1. Seguido, las miradas del mundo posaban en el duelo entre el Weham y el United de un Cristiano que recibiría la broma de su amigo Ebra, su ex compañero, que ante el rumor de que se cambió de casa por el ruido de las ovejas del vecino, grabaría este video mudando un rebaño en una balsa con el comentario Perdón hermano, ya te saco las ovejas para que puedas dormir. Igual menos gracia causaría el ex delantero Berbatov, que confesó que a Cavani no le gustó para nada el regreso de Cristiano al equipo, habiendo perdido por el portugués el puesto y hasta su número de camiseta en una situación que lamenta Berbatov por la calidad del uruguayo. ¿Y vos crees que podrán jugar juntos? ¿O pensás que Cavani debería irse en búsqueda de minutos? Y con este debate llegaba la hora del partido contando rápidamente con un mejor Weham, que de una insaciable presión casi encuentra el primero forzando el error de Maguire, empezando a romper la motivación del United que cada vez más atrás no encontraba fórmula para parar el envión de los locales, que seguían con todo por el primero, salvado ya solo por De Gea. Una situación que no le gustaba para nada a Cristiano, que pidiéndole más a sus compañeros, recibiría el pase de Pogba, para intentar después de amagues y bicicletas, sorprender en su disparo al arco. Un subidón que parecía levantar de a poco al Manchester, que a los 26 tendría esta clarísima por Bruno Fernández, que sacaría este disparo cruzado, que terminó reventando en un palo salvador para el Weham, que saldría del asilo, y a puro toque y entrega, encontraría el tan buscado gol por Ben Rama. Y un desvío que De Gea no podía evitar. Despertando la bronca de Ronaldo, que levantando el barco, en un clima muy caliente, recibiría solo 5 minutos más tarde otro pase de su socio Fernández, que a pesar de la tapada del arquero, el rebote lo buscaría para empujar su cuarto gol en 3 partidos, consiguiendo el empate para pedirle calma a todos los rivales, que con sus silbidos e insultos, no hacían más que agrandar al portugués, que ahora buscaba el segundo, que podía haber llegado al primer minuto del segundo tiempo, pero ahí, el arquero sería protagonista por taparle su festejo. Igual el Weham seguía haciendo más, teniendo encerrado al United, generando que Cristiano llegue a bajar hasta su propia área, para intentar sacar a su equipo hasta de chilena, para alejar a los locales, y tener la pelota, que seguiría pidiéndola, inventándose este enganche en el área, buscando un penal que para el árbitro, no era nada. Al igual que esta caída mientras le tiraban un centro, reclamando un agarrón muy silbado por los hinchas. ¿Y para vos, era alguno cobrable o fueron todos piscinazos? Aún así, esta incansable búsqueda de Cristiano empezaba a motivar a sus compañeros, que salieron del fondo, contagiándose de esta chispa, que iluminaría a Leingard, y su enorme tiro al ángulo, inatajable para el orgullo del bicho, que lejos de conformarse, no quería sorpresas, y agrandado, siguió buscando el gol para cerrar todo, topándose con el fuerte cierre de Souma, que volvía a tirarlo en el área, y aunque parecía que en esta le iban a cobrar penal, el árbitro ignoró su reclamo, pitando en la contra, este a favor del Weaham, en la última jugada por una mano, y con esto parecía todo sentenciado a un empate, por el especialista Noble, que ingresó solo para patearlo, pero ahí se prendería De Gea Gigante, que después de 5 años, y 40 penales sufridos, volvió a tapar uno, para quedarse con una victoria sufrida y peleada, esas claves para conseguir el título, poniendo al Manchester en lo más alto, esperando ahora por el clásico de Londres, entre Tottenham, con el regreso del Kuti, y lo Chelsea, ante el otro líder Chelsea, del intratable Lukaku, en donde igual, la diferencia para el equipo, la sacaría a Thiago Silva, el experimentado defensa que se haría alto en los cielos, para poner de cabeza el primero, trayendo la confianza para Kanté, que sin que nadie le salga, sacó a relucir su pegada, desviada, para agrandar el resultado que sería cerrado por Rudiger, que vestido de goleador sacaría este tiro, poniendo el 3 a 0 final, para alcanzar la punta, igualada con 13, con el Liverpool y el United, teniendo muy pegado, con uno menos, a la revelación, el Brighton. Y para cerrar este primer resumen, paramos en Francia, con la liga en la que el Marsella de San Paoli, le ganaría 2 a 0 al Rennes, mientras el PSG, recibía como titular, por primera vez a Leo, que ayer fue protagonista en el país, al filtrarse su millonario contrato, que estuvo en las tapas de todos los diarios franceses, mientras que hoy, los medios, lo llevarían rayendo Morbo, por su cruce ante el Lyon de Boateng, el ex defensor del Bayern, que lo humilló en uno de sus goles, más recordados en el Barça. Y con esta previa el París, y con esta previa el París, salía con un enorme recibimiento de los hinchas, llenando de color y humo, una ardiente salida, con Donnarumma de arranque. Y con el tridente Mbappé, Neymar y Messi, acompañado de Di María, el encargado de nutrir el juego, y asociarse mejor con su conocido Leo, con el que se juntaría a los 5 minutos, devolviéndole, este alto pase al 30, que no pudo ante el atento achique del arquero. Sin embargo, el Fideo, a pesar de su influencia, rozaría a la roja por este fuerte pisotón, por el que se ganaría solo una amarilla, salvándose de la expulsión, así como se seguiría salvando el Lyon, que a pesar de pelear colectivamente, no podría ante la jerarquía de Neymar, que con este lujoso taco, destrabó toda la ruta, para que Leo pise solo el área, teniendo un gol evitado milagrosamente, por la pierna de López. Igual, ninguna chance sería tan clara como esta, al final del primer tiempo, en donde Messi, ya un especialista en los tiros libres, expuso ante todos los hinchas, esta terrible pegada, que de manera impensada, pegaría en la unión entre el palo y el travesaño, dejando con una vida más al Lyon, que se salvaría, del que pudo haber sido un golazo. ¿Y cuánto valdría este palo? Porque a solo minutos de arrancar la segunda parte, el brasilero Paquetá se vestiría de villano, aprovechando los espacios para reventar el primero, obligando a una reacción del París, que llegaría con Neymar, y su lucha dentro del área, por la que caería en una polémica acción, en donde muchos reclamaron más falta de Ney, que de la defensa. Aún así, el árbitro cobraría un curioso penal, y lo patearía el brasilero, por delante de Messi, siendo muy silbado por los hinchas, que querían ver a Leo. Sin embargo, Poscu alertó esto a Ney, que engañó al arquero, y a su compatriota Paquetá, que creía, que iba para el otro lado. Y con esto, parecía que se levantaba el París, pero ahí Pochettino tomaría la increíble decisión, de sacar a Messi, faltando 20 minutos, encima por el defensor Hakimi, despertando la bronca de Leo, que no escondió su malestar contra Pochettino, sin entender el porqué del cambio, al estar sin fatiga, y sobre todo con la importancia que había de ganar. Una bronca visible para todo el estadio, y continuó llenando de reclamos al DT en el banco, el lugar de donde saldría también Icardi. Una pieza clave para lograr la agónica victoria, al cabecear con personalidad el centro de Mbappé, para poner el 2 a 1, estirando el puntaje perfecto del equipo, que continúa como puntero en soledad. Pero teniendo ahora viva la bronca de Messi, que ya empezó a cuestionar las decisiones de Pochettino. ¿Y a vos qué te pareció el partido? ¿Fue justo el resultado? ¿Y crees que estuvo bien el DT en sacar a Messi para cuidarlo? ¿Te parece Pochettino un buen DT para el equipo? Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte al debate en la caja de comentarios, nuestro lugar del debate en donde no podés faltar. Y ya que estamos, no te olvides de dejar tu me gusta en este video, y de compartirlo con uno de tus amigos, si es que te gustó. Muchas gracias como siempre por tu aguante, y por suscribirte a esta gran comunidad, y ahora nosotros nos estaremos viendo en unas horas, después del partido entre River y Arsenal. Nos vemos y... ¡Chau!